Hola a todos bienvenidos a misteriosamente en este vídeo les traigo 8 robots que reemplazaran a los humanos espero les guste número 8 bebés robots los adolescentes de hoy están aprendiendo sobre el cuidado infantil con la ayuda de bebés robots animatrónicos realistas este simulador infantil requiere de que lo alimenten saquen sus gases que lo mecen y le cambien el pañal como si fuera un bebé real si te olvidas de hacer algún paso este simulador no dejará de llorar hasta que no resuelvas el problema incluso pueden llegar a sentir la temperatura ya que si algún estudiante no lo viste adecuadamente para el clima del momento este llorará todo lo que el alumno le haga o deje de hacerle a este robot quedará guardado en una computadora interna de tal manera que no se podrá hacer trampa de esta misma forma si a este bebé no se le cuida adecuadamente el profesor se dará cuenta y de esa misma forma el alumno obtendrá una mala calificación este simulador tiene un costo que ronda los mil dólares número 7 sirvienta robot aeol robotics ha diseñado una sirvienta robot inteligente esta sirvienta puede limpiar pisos ordenar y hacer cambios en la sala incluso puede traerle a su dueño una bebida de la nevera sin confundirla con otro producto que se encuentre allí además cuenta con un sistema de alarma de seguridad para la casa cuenta con un sistema de inteligencia artificial que cada uno le permite adaptarse a su horario de trabajo e incluso puede recordar dónde quedaron los objetos perdidos puede distinguir desde un rostro humano hasta diferentes tipos de elementos lo más preocupante es que todas las sirvientas de aeolus robotics se pueden conectar a un sistema de red donde pueden intercambiar información por otra parte aún se desconoce su verdadero valor número 6 robot spot el perro robot de boston dynamics no es bonito ni mucho menos tierno de hecho se puede decir que es un poco espeluznante al punto de haber inspirado en un episodio de black mirror no es una mascota ni mucho menos un juguete es una máquina avanzada que puede escalar por montañas con terrenos muy difíciles puede evitar obstáculos y puede detectar el peligro spot puede inspeccionar lugares de trabajo en busca de problemas de seguridad monitorear entornos peligrosos y supervisar construcciones de edificios tiene muy poco común con un perro de verdad pero si hay algo que tienen muy en común y es su gran inteligencia puede transportar fácilmente 14 kilogramos de equipo además es muy fácil de ser manejado por medio de un sistema de control remoto número 5 robot moxie trabaja en un hospital y ayuda a las enfermeras realizando las tareas más mecánicas y tediosas como recoger suministros y llevarlos a las habitaciones trasladar muestras de laboratorio entregar la ropa de cama a diario y retirar aquella que está sucia en bolsas para que ellas puedan dedicar más tiempo a atender y cuidar a los pacientes moxie no está diseñada para interactuar o tener contacto directo con los pacientes pero se está convirtiendo en una presencia de bienvenida para muchos pacientes de los tres hospitales de texas donde está siendo probada según sus desarrolladores esta máquina tiene una estatura y tamaño similar a los de un ser humano y está equipada con un brazo y una pinza que le permiten coger artículos de distintos tamaños de estantes a distintas alturas y trasladarlos de un sitio a otro ayudando a reducir los costos y aumentando la satisfacción del personal sanitario y mejorando el cuidado de los enfermos según sus creadores diligentes robotics número 4 en la hotel el establecimiento creado por ideos a dao es atendido casi íntegramente por robots y no de cualquier clase los recepcionistas son para sorpresa de los huéspedes dinosaurios con uniforme del hotel sumado hay un eco una humanoide que imita los movimientos humanos el huésped es identificado mediante un detector de movimiento paso seguido estos actro y le solicitan que se registre a través de la pantalla táctil que tiene enfrente de ellos nace una voz grave y robotizada que puede hablar en chino coreano japonés o inglés según las preferencias del cliente un brazo robótico se encarga de administrar el equipaje de los visitantes otro robot por su parte carga las maletas hasta la habitación correspondiente haciendo también de guía para los recién llegados una vez frente al dormitorio el usuario se encontrará con un tablero electrónico que hará el reconocimiento facial correspondiente para permitirle el acceso número 3 robot de desinfección ava robotics dijo que su nuevo robot desinfecta tanto el aire como las superficies a una velocidad de aproximadamente 9000 pies cuadrados por hora con una efectividad del 99 por ciento el robot de ava cuenta con operación y navegación totalmente autónomas así como acceso remoto para administradores de instalaciones u otros usuarios envía automáticamente informes por correo electrónico a los gerentes para confirmar que las áreas se han desinfectado y ofrece una pantalla y parlantes para transmitir anuncios relacionados con la desinfección el robot utiliza luz ultravioleta de onda corta para matar microorganismos e interrumpir su proceso llamado irradiación germicida ultravioleta la luz ultravioleta ha demostrado ser eficaz para matar virus y bacterias número 2 robot flippy esta máquina cuya mano es una espátula y sus ojos un escáner 3d coloca los discos de carne sobre una plancha a alta temperatura y les da la vuelta con un movimiento rápido y preciso cuando es necesario para que estén asados en su punto enseguida una cocinera de carne y hueso completa la preparación del platillo colocando sobre la oveante hamburguesa el queso el tomate y el resto de los ingredientes elegidos por el comensal a medida que las hamburguesas se cocinan miso muestra el tiempo de cocción en una pantalla que también alerta al personal cuando debe colocar queso encima o añadirle otros ingredientes número 1 robot digit digit es un robot de dos piernas diseñado y desarrollado por agility robotics que no sólo tiene una apariencia similar a la de los humanos sino que también se desenvuelve como uno puede completar los pasos finales de una mensajería autodirigida desde el vehículo hasta la puerta construido con un material ligero y capaz de levantar paquetes con un peso de hasta 18 kilogramos digit puede subir y bajar escaleras caminar de manera natural en un terreno inestable e incluso reaccionar ante diferentes situaciones como un golpe sin perder el equilibrio y caer digit ha sido diseñado para caminar erguido sin desgastar energía así que no tiene dificultad para atravesar los mismos escenarios que la mayoría de las personas se enfrentan día a día una vez que los vehículos llegan al destino digit puede extenderse para tomar el paquete del vehículo y llevar a cabo el último paso del proceso y Gracias por ver el video.